Uh oh, dígale a tu piel, tú dura más Uh oh, uh oh, dígale a tu piel, tú dígale a tu piel ¿Cómo le puedo hacer, pa' convencerte? A solas quiero tenerte, yeah, 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 yeah Uh oh, uh oh, quiero morder tu piel, darte tallé La presión voy a aplicarte ¿Qué tú harás si te digo mi fantasía contigo? Susurrando a los oídos te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si luego nos gustamos y la mirada no la puede negar Desde que te vi yo sabía que tú ibas a ser mía Pero ya 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 lo a mí me desea Que tú eras la baby que tanto quería Pero tuvimos química y te viste simpática Te mirabas tan exótica Que rápido te jale saca Porque rápido hubo química Y te viste simpática Te mirabas tan exótica Que rápido te jale pa' acá Baby, tú me matas Eres uno en un millón Yo te doy como piñata Pero no es un caso de agresión Barreja como Cardi, yeah Y yo te agarro la nalga como Oxe, Oxe Baby, tú eres una Barbie, yeah Y en cuatro de tus favoritas, pase, pase Baby, súbértelo y bártelo Y en la mañana suelte el amor Y yo dentro de ti dando tensión Adentro de ti sientes calentón Que tú eras si te digo Mi fantasía contigo Susurrando al oído Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos Y la mirada no lo pueden negar Hagámoslo hasta el otro día Conmigo tienes mil fantasías Lo supe y aunque no me lo decía Por eso tú me chequeabas y de lejos reías Por eso tú me bailabas y la corriente te seguía Porque sentí la química Sin prender de la sativa Yo no soy muy romántica Pero una noche te voy a dar Porque sentí la química Sin prender de la sativa Juego Si guayamos así otra vez Hoy puede ser que se te dé Quiero comerte parte por parte Si llamo borracho discúlpame No sé si esta es la última vez Háblame claro y dime Qué tal si nos vamos lejos Y hacemos lo que te gusta Tú eres prohibida y el peligro no me asusta Esta noche mi hermano va en tu falda de Bután Quien come callagua El más que se lo disfruta Tú eres aparte No dejo de mirarte Eso atrae un delito Presa tienen que llevarte Yo no soy de llamarte Pero pa' mí es humarte Ver cómo te arrodillas Sin tener que perdonarte Cómo le puedo hacer Pa' convencerte A solas quiero tenerte Qué tú harías si te digo Mis fantasías contigo Chocura' tu al oído Te comienzas a calentar Tu le dices y nos vamos Que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos Y la mirada no la pierde Ay Farru Farrugo This is a remix Ra, ra, ra Ay Mira, dime, Ra Regalate la muerte, baby Regalate la muerte, baby Lo, no Ya Na, 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 na Tee na Lo, lo, no, na WS G màu Evo yedis Ulvi Röme Dímelo, welcome Charo 當然 Pu-pu-pu-pu Puerza Entertainment Con la Sensei